En el año solo tengo estos cinco minutos y lo aclaré perfectamente. Creo que tu secretaria se llama Ashley, ¿verdad? También lo he dicho a mi representante que se comunique con los empresarios y con la agencia de publicidad. Querían que yo grabe un comercial de estos juguitos en polvo para diluir. Bueno, está bien, lo hacemos ahora. Si tú quieres tomar el buen jugo, compra clay de manzana. De manzana. Manzana y manzana. Yo dije que tenía cinco minutos y querían que grabe un comercial de cuatro sabores distintos de este jugo. Pero me trajeron cuatro sobres iguales de sabor manzana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!